WPL Rock en tu vela WPL Rock en tu vela Yo pienso que tú quieres una más Tú quieres una más linda Me gusta muchísimo eso país Una canción como ¡Emerald! 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 Y'all need a power to win a battle I will stand for the evil side X-Men Oh, oh, oh... O-oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!